Oh, estamos sin e... Oh, estamos sin espada. ¡Kakuruki Yam! ¿Qué está para acá? Sí, sí, ya sí. Es que no me acordaba, tío. Y no me fije en ese detalle. ¿Por? ¿Dónde? Yo no me fijé en ese detalle Manocito puto para afuera que te caga Vamos Ahora 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 Aquí Ahora Ahora Aquí No, no Vaya A ver, coño No es tan difícil, cojones Alinsu, alinsu Cojones Oh, me pica la napia, que te cagas Uy, 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 uy Y yo que no es tan difícil, me cago ¿Por qué me pica tanto la nariz? ¿Vero? Vale Y lo vuelvo a decir Farah y él son inmunes por el medallón Y la daga, que son reliquias Pero el resto, que Kailina Pudo apoderarse de fondo Cuando quisiera Espacito Eso me lo dije Este año, es verdad Vale, por ahora tenemos Tremenda espada Rapia Como me pica ahora Y yo Bueno, hermano Ha llamado a las cabras ¡Fuera! ¿Dónde va? Las cabras La vi Bozarro que la ha pegado ¡Sabea! Y yo ¿Qué hago? Vale Nadie puso para Podría detenerla Literal Oh, ya 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 viene Esto es Ahora mismo es Como cae en todo Toma por culo Todo el mundo Toma por culo Por culo He dicho Que caigan así Te lo juro Que me pone Cachundo Tremendo Si a Toma por culo Me lo sufrí Guarda Ya vamos a terminar Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Vamos Guerreros Vale Ok Vale Me Me hizo acordar Al tío Del puzzle El tío Del puzzle Ah Vale Ah, vale Vale Sí Tenés que tirar De esa palanca Qué pesado Hostia Verdad Aquí no tengo arena No No caí en eso We Hola ¿Te podés bien Ponerme en la cámara Que no sé Pa' dónde Pues ya tengo que ir Gracias Me lo tengo Que buscar yo La vida No Lo primero que has dicho Lo primero que hago Que le he dado Sin querer a la vez Vaya Paranoia Que llevo Encima Y mira Y mira que te dije Sí, sí El fólogo No sé si sabéis Quién es fólogo Fólogo Faleando Se queda corto Al lado mío No es así Como ocurrió La polla La polla La polla La polla Venga Vamos a concentrar Sí Sí Pando Pando Espero que no haya más Mierda Pero ¿Qué está pasando? Se me va la pantalla Toma por culo Otro juego Antigua No, para allá No, para acá Gracias La cámara A ver Hay un palo aquí Que no se ve Es por aquí Puto, 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 puto Puto, puto Puto, puto, puto ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Con la perspectiva No se ve una polla Con la perspectiva No se ve una polla Déjame empezar otra vez Hermano Yo El teluro Yo lo veía Y me cago en la puta Tío Esto lo va Lo de los juegos antiguos Las perspectivas Las cosas Hermano No se ven en condiciones No las sombras Las texturas Las mierdas Las ¡Ale hermano! Te has puesto hasta la polla Allá garrafa Agua Te has metido entre pecho Y espalda Venga Para arriba Te lo juro Te lo juro Que a ver Quizás hasta Que un poco nerviosísimo A ver ¿Por qué no le pica Se me ha puesto el corazón Amado para ir Hola amigos Le acaba de hacer Un quip ¡Nai! Pasan de ella Que Que no Que ella Para tener cuidado Luego te heis toda la arena Hostia hermano Vamos a mandar a tomar Por culo Toma Ahora que Ahora no me No me toquéis Los cojones Está pagando el tiempo Tío Por eso Cuando vuelve a tener La lava está vacía Por eso le grito esto Sí, sí, sí Para regresar Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Son casi las 8 Poca broma Vale Vale Tengo que ser Para allá no llega ¿No? Vamos a ni de coña Creo Mira, venga A por sí Llega A por sí Pa' acá Pa' acá Subo a usted Y por ahí Por ahí ni nada, ¿no? Por aquí Vamos a subir Vamos a subir Volar Algo ¿Vale? Vaya los bichos esto, tío Guardate la pata, coño Vale Y por aquí Voy a usar tu coño Ay, Dios mío, los murciélagos, hermano Es que no han dado de comer Vale Vale Estoy escuchando como una campana infinita Me está rayando la cabeza A ver si voy a estar yo ahora, loco Vale 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 Eso se va a caer así que no se va para arriba Vale, ya estoy para adelante El juego indicado Es el juego indicando que el reloj está cerca Vale Los dos en Not Europe Vale 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 Para arriba Para arriba Y lo suyo hubiera sido que la espada esta que lleva Se la hubiera quedado también en el alma del guerrero al principio Hubiera sido Está guapo Aunque no Pegue lo mismo Pero Ahí me van a tratar Los murciélagos Y luego ya Ajú Pero si es que Si tocan los huevos de esa manera ellos Coño Como coño Está en la arena En el reloj Si se supone que Kailina no estaba ahí Porque Kailina Creó la arena Metiéndola en el reloj ¿Por qué no muere? Está bueno Con patadas Porque Ay, 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 hoje, ay, hermano Pero ¿Qué pasa? Que estáis nerviosos ¿Qué? Piquita ¡Hombre! Estoy nerviosillo ¿Eh? La toma por culo, Kailena es la arena, si si, es la arena, pero coño metió, es como No te lo explico Yo quise que un cacho de ella y lo metió en el reloj Queda una horita pa' Luby Zoforwa Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Y ahora nos lo vamos a pasar clavado, o sea, el tiempo, clean, una pierna te imaginas Una pierna la muele como pimienta y la metan en el reloj Hostia, eso es duro, eh Lo que acabo de decir un poco Vale, por aquí no, por aquí no, por aquí un poco Eh, un palo Siempre que va a dar un palo, lo cala Es que me he rayado, es que me he rayado Yo he visto romper y le he dado otra vez No es así como ocurrió 30 minutos, no, menos Menos de, a ver Si no la lío, menos de 30 minutos Realmente sin cala, tío Lau, como gustéis Adiós, gracias mil ¿Por qué no va pa'l lado? Controlesito Si le estoy dando ahora mismo pa' abajo ¿Nos da para el homenaje? Eh, puede ser, ¿no? Cuanto duraba capítulo 10 minutillos Así, ¿no? Más o menos Media Esperad Eso no es cierto Me cago un dios Buah, y ahora me estoy mirando Claro Empiezo a hablar A parlar No me concentro en lo que puto hago Es inútil 10 minuticos Cada uno Bueno, ¿cuántas partes son? Cuatro eran, ¿no? 40 minutos Sí Sí Creo que sí Quería que se caiga otra vez Quería que se caiga otra vez Quería que se caiga otra vez Bueno, quería que se caiga otra vez Por madre Vale Allí no llegan Ni de coña Cada uno Cuatro Sí Si no venís Solo dos Y dejamos los últimos dos Vale Lo veo Esto como era, tío Esto como polla era Vale, sí Me hace gracia Porque esta parte Bro, no tienes arena Pero, bro Sí Más dificulto Mira, mira Me hace agua Me están hablando Armóvil Me está vibrando Que lo estoy escuchando Desde aquí Vale Pa, 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 pa Joder, hermano Los murciélagos Compadre Que parecéis Pokémon salvaje Ellos Parecéis Zubas Fuera, hambre Quiero cagar, hermano Por favor Me voy a concentrar Pa, no Enviarla Era pa' arriba, ¿no? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí, papá Vaya, hambre Si está con la espada Antigua Agua, agua, agua No, no, no la ha quitado Tú Para ¡Para! ¡No! ¡Solo, que lo llamo! ¡Fara! ¡No! Tu cabreado, ya se ha cabreado. Lo han matado, lo han matado a Parinto. Bueno, lo han matado, se ha caído una milla. No, 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 no. Coño. Vaya, esto que ahora no lo puedo tocar, gilipollas. Coño. 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 Cuantos enemigos hay hermano. Coño. 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 ...seguiré desde aquí la próxima vez. ...como un combate libre y en buena ley derroté a mis enemigos. Dios era en el honor y la gloria. Pero ni un batiéndome hasta teñir de rojo las propias arenas que es cierto. ...podría resucitar a los muertos. No. La chica, no importa. Dame la taga. Y te otorgaré poder. Todo será... ...de la vida eterna. Ser inmortal... ...donde mis seres queridos han muerto y por mi culpa... ...elejo la muerte. ...a tomar por culo. ...de la muerte. SILGER ... ¿Tú perdiab? No temáis, esto os pertenece. La caca del tiempo, pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesor de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguros en una sola dirección, pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Yo lo que no entiendo, ella tiene el medallón colgado. Es decir, que se ha replicado el medallón, ¿no? Porque si lo tiene el príncipe también en el alma del guerrero, hay dos medallones. Antes de que él los traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros. Su señal será una flecha encendida disparada al aire. Impedídselo y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado. Entonces retrocederán. Una historia de la gente fantástica. Yo os contaré otra versión. Un soldado persa, sediento de gloria, que rompió en las habitaciones de la hija del Maharaja y cayó muerto a mis manos. Venga. Por tu propia seguridad te sugiero que huyas. Me desharé de este intruso. ¿Qué te vas a deshacer tú? Tío, ¿por qué te ha pegado a las paredes, eh? Cabrón. Vamos a subir. Ahora. Todo sucederá, como yo he presagiado. Qué imaginación. No olvides que es un soldado persa. Todo lo que os he contado es verdad. Hay que spamear. Ocurrió realmente, creedme. ¿Qué sucederá? Tus esfuerzos son de lo más divertido. Venga, vente para acá. Comparecer ante mi padre. Él juzgará. Vizir, os he ordenado parar. ¿Os hais desobedecerme? Ya he recibido suficientes órdenes de un viejo senil y de una mocosa. Tu padre fue un gran guerrero en su juventud. O al menos, eso es lo que el muerto cree. Es una lástima que su hijo no se le crezca. ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? ¡Cabrón! No, no os canséis. ¿Por qué no deja luego, tío? Ahora. Vale. Cabrón. ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su... Que quede matado? A tu casa. Ni vas a banjafad a Aladdín el bici. ¿Era verdad? Era un traidor. Tomad esto. Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Es que eso, yo... Me raya porque si se duplica el medallón... Se hubiera duplicado también la daga, creo. Ya volveré a Nertra. Bueno. Sí, pero ¿qué haces, hermano? Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Es una historia tan fantástica. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Y la lleva. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. ¿Podéis llamarme... Cacoloquilla? Y ahí te deja de par en par, ¿ahora qué? En cuenta. Nunca te llevo... ¡N� hasta diez! ¡Bien! ¡Nan! ¡Nan! ¡No!